Ejemplo 4. De un pequeño problema, vamos a ver. El problema dice así. La suma de dos ángulos es 300 grados centesimales y su diferencia es 90 grados sexagesimales. Obtén en radianes la medida del ángulo mayor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nos están hablando de dos ángulos, cuya suma en un sistema es tanto y su diferencia nos da de los mismos ángulos en otro sistema una cantidad. Entonces, vamos a hacer, ¿no? ¿Conocemos los ángulos? No conocemos. Entonces, los ángulos, los ángulos serían, podemos poner XY, PQ, vamos a poner A, A y B. ¿Ya? Y vamos a decir, siendo A, A mayor que B, una condición. Entonces, del problema tenemos que la suma, A más B, es igual a 300 grados centesimales. Y su diferencia, A menos B, es igual a 90 grados sexagesimales. Entonces, si nos damos cuenta, son diferentes sistemas. Para poder trabajar, tienen que estar estos resultados, ambos en el mismo sistema, ¿no? O los dos en grados centesimales, o los dos en grados sexagesimales. Entonces, uno de ellos tenemos que convertir. A ver, vamos a elegir convertir los 300 grados centesimales a grados sexagesimales. Entonces, nos recordamos la relación, volvemos a coger, ¿no? Que tenemos que S es a 9, como C es a 10. Entonces, vamos a reemplazar los centesimales. Entonces, tenemos que S es a 9, como 300 es a 10. Y de aquí tenemos, ¿no? Que S va a ser igual a 9, está dividiendo en el primer miembro. Miembro, no pasará el segundo miembro a multiplicar. 300 por 9, sobre 10. Entonces, podemos decir, décima 1, décima 30. 30 por 9, 3 por 9, 27, y por 10, 270 grados sextagesimales. Entonces, ahora sí, conociendo la relación, podemos decir, ¿no? Que esta relación es equivalente, ¿no? A más B es igual a 270, ¿no? Y A menos B es igual a 90. Tenemos ecuación 1 y ecuación 2, que es la relación que nos da el problema. Entonces, sumando la ecuación 1 y 2, tenemos A más A, 2A, B menos B, 0. 270 más 90, 360, ¿no? Sumando. Entonces, despejamos A. A es igual a 360 entre 2, 180 grados. Y habíamos puesto nuestra condición al poner los ángulos que A es mayor que B. Y nos están pidiendo la medida del ángulo mayor. Entonces, la respuesta es que la medida... La medida del ángulo mayor es 180 grados, ¿no? Espero que, bueno, haya servido estos ejemplos para que ustedes luego puedan aplicar en la ficha de actividad que tienen que desarrollar. Estudiaremos el sistema de medidas angulares. La relación que existe entre el sistema sexagesimal, centesimal y radial. La relación la vamos a considerar en sus equivalencias para una vuelta. Sabemos que en el sistema sexagesimal, una vuelta entera es equivalente a 360 grados. Esto es muy conocido porque estudiamos bastante y trabajamos con esto. En el centesimal, una vuelta entera es equivalente a 400 grados centesimal. Y en el radial, una vuelta entera es equivalente a 2 pi radianas. Entonces, teniendo en cuenta esa relación, podemos obtener la siguiente fórmula. Decimos, del sistema sexagesimal es a 360 grados, que todo esto es la vuelta entera. Como centesimal es a 400, como pi es a 2 pi. Ahora, si observamos, esta es una fórmula que nos va a permitir trabajar todas las conversiones. Pero si observamos, podemos obtener otra más simple. Miramos en el denominador, todos tienen mitad. Entonces, vamos a tener mitad de 360 es 180, mitad de 400 es 200, mitad de 2 pi es pi. Y obtenemos una relación más sencilla, la cual nos va a permitir trabajar con mayor facilidad los ejercicios. Ejemplo 1, ahí tenemos ejemplo 1, convertir 72 grados, 72 grados al sistema centesimal. O sea, 2 grados sexagesimales, ahí tienen la señal, al sistema centesimal. Entonces, nos están diciendo para relacionar sexagesimales con centesimal, S y C. Esta es la relación, ¿no? Entonces, cogemos esta parte, los dos, nos olvidamos de esto. Pero observamos que aquí también podemos hacer simplificaciones. Sacamos mitad, ¿no? Y todo lo que podemos, simplificamos. Y vamos a obtener una nueva relación, más sencilla. S es a 9 como C es a 10. Que resulta de simplificar los denominadores. Entonces, en esta fórmula, puede ser en esta o en esta, el resultado va a ser el mismo, colocamos, ¿no? Esta parte corresponde a S y nos están pidiendo llegar a C. ¿Ya? Entonces, decimos, acomodable la fórmula, tenemos 72 grados, esa 9 es 72. ¿Cómo C es a 10? Entonces, 10 está en el segundo miembro dividiendo. ¿Cómo pasa al primer miembro? Pasa multiplicando. Entonces, tendremos 72 por 10 sobre 9, ¿no? ¿Sí? Y si observamos aquí en esta parte, observamos aquí en esta parte, pues ustedes pueden hacerlo, ¿no? Multiplica, dividenlo. O simplifica. Más nos conviene en esta parte simplificar, ¿no? Si decimos, novena, 1, novena, 8. Ocho por 10, 80. 80, ¿qué? Entonces, ya tenemos el valor del cual nosotros podemos afirmar ahora que 72 grados es equivalente a 80 grados centesimales. Ahí tenemos el ejercicio resuelto. Para el segundo ejemplo, convertir 50 grados centesimales a radianos. Ahora nos están pidiendo esta otra relación. Nos están pidiendo esta otra relación. ¿Ya? Esta. Entonces, esta parte corresponde a C y toda esta parte es R. Reemplazamos en nuestra fórmula. 50, 50, 50 G es A200 como R es Api. ¿Ya? Ahí tenemos. Como R es Api. Entonces, vamos a despejar acá R. Pi en este miembro está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al segundo miembro? Va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos acá 50, 50 por pi sobre 200 es igual a R. Acá también nos conviene simplificar décima, 5, décima, 20. Tienen quinta, ¿no es cierto? Entonces, quinta uno, quinta cuatro. Entonces, ¿qué nos queda? Pi cuartos. Entonces ya tenemos, ¿no? Su equivalencia. Pi cuartos. Y podemos decir entonces que 50 grados centesimales es equivalente a pi cuartos. De radianos. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.